Bien, está claro que siempre que ganas por la semana se afronta de una mejor manera. Pero bueno, yo creo que hay que seguir un poco la línea, sea victoria o derrota, de trabajo, de continuar, de pensar en el siguiente partido y de ir a por los tres puntos. No, no creo que sea decisivo, pero sí está claro que es muy importante, pero como vienen siendo los que estamos jugando últimamente y los que van a venir después. Está claro que es un rival directo, es un partido muy importante, pero hay que afrontarlo igual que estamos afrontando los demás partidos. No, yo creo que es igual que los anteriores. Seguir, son tres puntos, ganemos o perdamos sigue quedando mucho, ni si ganamos estamos salvados, ni si perdemos no tenemos ninguna opción. Entonces bueno, hay que tomarlo con normalidad, afrontarlo como estamos afrontando los anteriores partidos y como creo que vamos a afrontar lo que nos quedan, con el objetivo de lograr los tres puntos. Está claro que bueno, si logramos ganar, pues salimos del descenso, pero eso no quiere decir que ya estemos salvados, ni mucho menos. Sí, sobre todo eso, a nivel moral para afrontar lo que nos queda sí que nos vendría muy bien, sumar por primera vez en toda la temporada dos victorias. Está claro que por ser el Elche es un partido quizás un poquito más importante, pero bueno, es eso, es una opción de sumar tres puntos, está claro que cada vez queda menos y que necesitamos sumar y es el siguiente partido. Bien, creo que nos estamos adaptando bien, últimamente estamos siendo, bueno, creo que en general todos los partidos estamos siendo sólidos y últimamente pues eso, encadenar dos porterías a cero, pues es muy importante para todos. Ojalá podamos conseguir otro tercer partido con portería a cero, porque creo que eso a nivel de grupo será muy positivo. Bueno, sí, creo que estuve a un muy buen nivel, estoy contento con el partido que hice, creo que también tuve otros partidos antes buenos y está claro que cuando ganas pues siempre se refuerza un poco el partido a nivel individual, pero bueno, no es algo que me preocupe, lo importante es lo que te digo, que el equipo sume de tres porque al final cuando logras victorias pues todos parecemos mejores. Bueno, es algo natural del fútbol, estamos muchos en esa situación, pero bueno, algún día tendrá que llegar, no tenemos que asesinarnos con eso ni pensar en cuándo va a llegar, simplemente pues jugar, estar al 100% y cuando tenga que ser el partido de sanción pues será.